No, no es cierto. Usted no lo conoce. No sabe qué clase de hombre es. Lleno de talento. Desentendiéndose de todo el mezquino alrededor para seguir andando hacia adelante. Usted no conoce su poder creador, ni su ternura, ni el esplendor feliz de los días que vivimos, desde que empezamos a amarnos. Está gravemente enfermo. Usted cree que lo que propongo es cruel, pero es lo que debo hacer ahora. Él puede sacarlo del horror. No puedo aceptarlo. ¿Quiere perderlo para siempre sin hacer un solo intento? ¿Para siempre? Eso dije. Debe confiar en él. Confiar. Estoy llena de amor y de miedo. Y sola. Como si de pronto el mundo entero fuera apenas una imagen perdida. Tiene que decidirlo ya. Ahora. Ahora. Está en sus manos. Volvieron las pesadillas. Volvieron las kopias. ¡O. Gracias.